Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Les invitamos a viajar junto a nosotros al pasado del barrio más antiguo de Guayaquil, donde vivió Antonio Neumane, Eloy Alfaro e incluso el Che Guevara, estuvo de paso en sus calles. Hablamos de las peñas. Originalmente se lo conocía como la planchada por la rústica forma en que los pescadores del siglo XVII aplanaban sus laderas para edificar sus casas. Toda la falda del Cerro Santana solamente había unos grandes pedruscos, que fueron poco a poco siendo rellenados todos los incerticios de las piedras para crear un espacio en donde los pescadores construyeron sus viviendas. Es por este motivo que ese sitio se lo comenzó a llamar la planchada. Con el paso de las décadas, la brisa, su ubicación y hermosura, hizo que de a poco la aristocracia adquiera los lotes de la planchada. En la planchada, en ese sitio, hay un aire muy vivificante, un aire muy yodado que sirve para las afecciones broncopulmonares. Es bueno que ese sitio sea, que se compren un terreno, una tierrita en ese sitio para que en él construya una casa para las convalescencias de este tipo de enfermedades. Entonces ahí es que comienzan. La arquitectura del lugar se transformó en un lujoso barrio de Guayaquil. Ya se había convertido en el más hermoso ícono de la ciudad. Las inversiones de uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico eran en el sector inmobiliario y, como no, en el Cerro de Santa Ana, donde surgió el nombre de las peñas. A comprar las familias importantes de Guayaquil a los pescadores, predios en la planchada y retoman el antiguo nombre del lugar y nace el nombre del barrio de las peñas. El abolengo, el poder político y, posteriormente, los mejores exponentes de la cultura se mudaron a las peñas. En un barrio tan pequeño habitaron los expresidentes Juan de Dios Martínez Mera, Alfredo Vaquerizo, Gonzalo Córdoba, Carlos Julio Arosemena Tola, Eloy Alfaro y otros. Claro, no vivieron en la misma época, pero fueron vecinos inmortales. La concentración de poder que existe en las peñas es gigantesca. No hay otro lugar del país donde llegue a concentrarse en la manera que se concentró el poder político, como sucedió en las peñas. En 1896, el mayor incendio de la ciudad, que casi la arrasó por completo, consumió el barrio Las Peñas. Pero como había billete en menos de 10 años, resurgió de las cenizas. Se volvió a construir el barrio con los mismos rasgos coloniales, aunque ya vivíamos un periodo republicano. El barrio Las Peñas es como el último vestigio de esos hombres que lograron ese épico y extraordinario logro, hacer resurgir su ciudad de la nada. En 1902, otro incendio de magnitud estuvo cerca de volver a consumir Las Peñas, pero esta vez ya se había tomado cartas en el asunto. La ciudad ya contaba como nunca antes con un cuerpo de bomberos. Recordemos que Guayaquil es la única ciudad de este país que se ha reconstruido sobre sus cenizas 20 veces. En el siglo XX, nuevamente, el barrio se popularizó sin perder su hermosura. De a poco, la aristocracia cedió terreno, pero esto significó desmejora en su infraestructura. Don Policarpio Avilés habita en Las Peñas más de 40 años. ¿Cómo olvidar los buenos momentos? Veníamos los amigos, nos juntábamos y hacíamos las reuniones en una de las casas de aquí del barrio. Bailábamos hasta que nos cansábamos, cada uno para su casa. Se cuenta que en la segunda mitad del siglo pasado, el Che Guevara estuvo unos meses en el sector haciendo obras sociales como pediatra de los niños necesitados que vivían allí. El barrio Las Peñas es como entrar en un túnel del tiempo. Vamos a sentir el espíritu del Guayaquil de ayer, de esa belle époque, del Guayaquil romántico que vio nacer a nuestros abuelos. Actualmente, el municipio de Guayaquil y dos fundaciones municipales se han encargado de la recuperación de este barrio desde hace tres años. Don Policarpio dice que las discotecas, las exposiciones y la modernidad han terminado con la tranquilidad del barrio. A las 12 de la noche, que principia la bulla, todos los miércoles, jueves, viernes y sábado. Aquí las familias han salido a reclamar y nadie les hace caso. Lo que nadie puede negar es que se trata de uno de los barrios más antiguos, hermosos y pintorescos del Ecuador. Y no hay nada que ate más a un ecuatoriano con su tierra natal que conocer la historia de su tierra natal. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias!